Se escucha una pausa, entrepaso, el ambiente es espeso entre líneas de mi prosa, precisa como tropas desfilando por un acantilado temerosa de la brisa, de cristal, son los sueños que se rompen, ilusiones marchidas como rosas en un búnker, despunte, cada boli tras usarlo parecer inocente no significa hacerlo, custodio mi alma bajo el cuerpo, no quiero que se escape y me abandoné mientras duermo, visito el infierno cada noche, una diabla me besó y desde entonces vivo enfermo, firmo, mi sentencia con soberbia, con una mente ebria de pasión desenfrenada de hadas, son los cuentos de los tontos que nunca están al tanto de la persona amada agárrate a esta soca, no caigas al vacío, si los sueños se truncan saca flote de un avío vive cada día como un desafío, plantale cara al mundo, nunca te des por vencido agárrate a esta soca, no caigas al vacío, si los sueños se truncan saca flote de un avío vive cada día como un desafío, plantale cara al mundo, nunca te des por vencido se fue la nostalgia sin prisa, saliendo de mi boca por medio de una sonrisa con el corazón ello triza, resurjo como un fénix de entre mis propias cenizas no pienso dejar que se me escape la vida, pagando entre lamentos infectándome la herida torturando mi alma con los recuerdos, atrapado como un lerdo en callejones sin salida voy a ser feliz, duele a quien le duela, perdido entre universos y planetas de acuarela rodeado por los míos hasta el día en que me muera, y zapas de mi llama como la de una hoguera voy a prosperar, lo mejor está por venir, tengo mis dos manos para labrarme un porvenir y coexistir con mis contemporáneos, sembrando como flores mis ideas en sus cráneos agárrate hasta soga, no caigas al vacío, si los sueños se truncan saca flote de un avío vive cada día como un desafío, plantale cara al mundo, nunca te des por vencido agárrate hasta soga, no caigas al vacío, si los sueños se truncan saca flote de un avío vive cada día como un desafío, plantale cara al mundo, nunca te des por vencido ¡Suscríbete al canal!